Es una... pues sí, hay quien se las quiere financiar. Se presentó en la Comisión Permanente un acuerdo en el que le planteamos al Ejecutivo Federal la reducción en los temas. Es una gestión que el Gobernador del Estado impulsó y que la Secretaría de Hacienda ha sido receptiva. Es probable que mañana se publiquen los mecanismos de... que se establezcan el nuevo plazo para la importación de estos vehículos y también, como lo ha anunciado el Gobernador, la posibilidad de que el Estado regularice todos los vehículos que están adentro del territorio estatal en Chihuahua.